Eduardo Naya Vidal, regidor por Tepic, informó que se cocina la ejecución de un nuevo plan financiero que vendría a solucionar parte de la problemática que enfrenta no únicamente el ayuntamiento de Tepic, sino el resto de los municipios en el estado, por el orden de los 500 millones de pesos, bajo el concepto de un nuevo préstamo. Que están elaborando un plan que consiste en conseguir un préstamo para todos los municipios, alrededor de 500 millones de pesos, ahí estaría contemplado cubrir las dos últimas quincenas de los ayuntamientos en general, los que así lo requieran, habrá alguno que no lo requiere, pero la mayoría sí, y pagar todos los adeudos que se tienen en los diferentes ayuntamientos con el Tutsen, con la clase trabajadora, no nomás el Tutsen, ¿verdad? Y tengo entendido que incluso, no lo conozco a detalle, pero viene la previsión de que con ese mismo préstamo se garantice en los próximos tres años el pago de los salarios, ¿verdad? En todos los municipios. Creo que esto, se están haciendo los acuerdos con los sindicatos, con el presidente salientes, con los presidentes entrantes, ¿verdad? Para que en un plazo de tres años se pague. ¿Por qué tres años? Porque es cuando termina el gobierno del estado superior, ¿verdad? Y no se puede extender más allá, ni quieren extenderse más allá, cosa que veo yo con buenos ojos. Y en tres años, pues entonces te queda pagar un poco más cómodo, ¿no? De concretarse dicho proyecto financiero, explicó el regidor Albiazul, las posibilidades de oxigenación financiera serían más viables. Por ejemplo, al ayuntamiento de Tepic, yo calculo que de esos 500 millones de pesos pudiéramos llevarnos unos, no sé, 80 o 100, ¿verdad? O a lo mejor un poco más con los adeudos que se tienen con los trabajadores. A pagar en tres años, bueno, pues ya tú divídelo, entre 36 meses, bueno, pues ya es menos, ¿no? Uno de los problemas que enfrentan los ayuntamientos es que los préstamos siempre son muy cortitos, a corto plazo, ¿verdad? Y conforme va caminando la administración, se te van acortando los plazos. Y eso te deja mensualidades muy caras entre intereses y abonos a capital. Si te dan un crédito como a ti en lo personal, a tres años, bueno, pues hay manera de irlo amortizando. Gracias.